Como cada domingo, Francisco rezó el ángelus ante miles de personas en la Plaza de San Pedro e hizo una reflexión sobre el Evangelio del Día. Dijo que como en tiempos de los fariseos, todavía hay gente que aprovecha el poder y la autoridad para oprimir a otros. La autoridad es un ayuda, pero si se ha ejercitado mal, se vuelve opresiva, no deja crecer a las personas y crea un clima de fiducia y de hostilidad y también porta a la corrupción. El Papa explicó que los cristianos no deben vivir de la apariencia ni mirar a los demás por encima del hombro, sino ser humildes y dóciles al amor que viene de Dios. Francisco añadió que la modestia es una característica fundamental para vivir conforme a las enseñanzas de Jesús y que las cualidades personales deben ponerse al servicio de los demás.